Buen viernes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a San Genaro Noticias. Buen viernes para todos, ¿cómo están? En el NAC, los adultos disfrutaron de un curso de computación avanzado con docentes de la UTN. Visitaron Tecnópolis, lo hicieron alumnos de la Escuela 310 y también de la 674, esto que fue organizado por el Gobierno de la Nación. Llegó el final de la semana, ¿cómo les va a todos? Buenas noches. Hoy tenemos mucho material, como ustedes veían en los títulos, además de ello vamos a repasar lo que se les viene a los clubes de la ciudad en un nuevo compromiso del domingo por la Liga Regional Totorense de Fútbol. Pasado, como es habitual, algunos minutos de las 21 horas, vamos rápido a los datos del tiempo, cómo está ahora en la ciudad para ya ir desarrollando todo el material que tenemos cerrando esta semana del mes de octubre. El cielo parcialmente nublado, una temperatura actual de 11 grados. El cielo parcialmente nublado, una temperatura actual de 11 grados. Hoy vamos a comenzar distinto con una linda entrevista que realizamos a Albertina Pujol, quien representó a la provincia de Santa Fe en la fiesta nacional del estudiante que se desarrolló en Jujuy. Vamos a la siguiente nota. En este informe especial, donde vamos a estar con quien fue participante en la fiesta nacional del estudiante. Albertina Pujol, que viajó como la reina provincial, que es de acá, que es de San Genaro, y que ha participado en una de las fiestas a nivel país más importantes y en mayor concurrencia y trascendencia. Albert, gracias por recibirnos y ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta y la verdad que muy contenta, muy contenta por lo que viví. Nuestra intención, Albert, es que nos cuentes tu experiencia, cómo la has pasado, situaciones que nunca creo que imaginaste que podías vivir. No, la verdad que es algo increíble. Es inexplicable lo que se vive, tanto desde que salís desde acá, desde el apoyo que tenés de la provincia, desde Coronda, donde a mí me eligieron para ir a representar a la provincia de Santa Fe, hasta que llegás allá, la calidad de la gente, la gente de Jujuy te trata como si fueses, sos famosa ahí en Jujuy, de ir por la calle y gritarte Albertina, porque ahí te conoce todo el mundo y vos decís, ¿de dónde? Pararte, pedirte fotos, pedirte autógrafos. Esas cosas creo que me llevo lo mejor, me llena el alma, más allá de lo que fue la fiesta, que también es una fiesta inmensa, donde fueron más de 20.000 personas la noche de la elección, donde actuó la Lali Espósito también. Chicas de toda la provincia, gente de todo el país, que esas cosas, la verdad que es una experiencia que viviría mil veces, creo que fueron siete días a los que seguramente voy a querer volver toda la vida. Estoy muy feliz de haber podido representar a la provincia y lo hice de todo corazón, lo mejor que pude, di todo de mí. Y bueno, estoy muy feliz, muy contenta. Esta historia, Álvaro, que vos la mencionabas, comenzó cuando fuiste elegida en Coronda como reina provincial. ¿A quién fuiste representando? Así es, yo fui el año pasado, en septiembre. A mí las autoridades acá de la escuela de la 310 me propusieron ir a representar a la escuela justamente como una estudiante más a la fiesta provincial de los estudiantes, que fue en Coronda, el 19 de septiembre del año pasado. Y bueno, ahí fui electa como reina, pero yo nunca me imaginé que iba a llegar a lo que llegué, y tan lejos, y a esta semejante fiesta que fue la fiesta nacional. Yo fui porque me lo propusieron, lo dudé al principio, porque como otra cosa nueva, yo nunca había sido parte de esto. Me daba esa inseguridad, no sé si era miedo, era ese algo. Pero bueno, después me convencieron, fui, y la verdad que no me arrepiento para nada. Llegó la semana del estudiante de este año y tuvieron que emprender junto a la familia el viaje. Sí, nos fuimos los cinco, y gracias a ellos nada más pude ir. La verdad que les debo todo. Pero bueno, fue un viaje, unas mini vacaciones, se puede decir entre todas, que la verdad lo disfrutamos mucho. A ver, sé que la atención que recibieron fue brillante, sin quejas. ¿Dónde se hospedaban? Porque las imagino que estaban todas juntas en algún lugar. Sí, nos hospedaron en el Hotel Internacional, ahí en Jujuy. Estábamos las 23 chicas de cada provincia, juntas, digamos, en distintas habitaciones, cada una con su delegado, con su acompañante. Muchas chicas de muchas provincias fueron con delegados de reinas, digamos, de la provincia, porque eran sustentadas por el gobierno de su provincia. Así que, bueno, pero siempre estuvimos las 23 chicas juntas, las 23 chicas nos movíamos esos días ahí, pero bien, muy lindo. Y la actividad no solo se trató del desfile de ustedes sobre la pasarela, hicieron muchísimas otras cosas. No, nosotros llegamos el martes, al mediodía, a la tarde, ya estábamos en Jujuy. Y desde ese día empezamos con las actividades, una agenda que ellos nos dieran el primer día que teníamos que respetar. Arrancábamos a las 8 de la mañana y volvíamos los días que teníamos desfile de carroza a la noche, que ahora te cuento en qué pasiste eso. Volvíamos cerca de la una de la madrugada, de la una de la mañana volvíamos al hotel. Pero ahí no se notaba el cansancio de decir, ¿cómo hacés? Porque estábamos todo el día vestidito, taco. Pero no, no notaba el cansancio, lo disfrutás con amigas, porque yo nunca lo viví como una competencia, que eso creo que a mí me ayudó muchísimo a disfrutarlo así. Yo lo viví como una experiencia, como era una fiesta y lo fui a vivir así. Estaba toda una provincia detrás de esta fiesta, y vos te voy a ir preguntando ya por situaciones puntuales, esta foto que fueron recibidas en casa de gobierno por el gobernador, por toda la comitiva de Jujuy. Sí, la gente del gobierno de Jujuy está muy metida en la fiesta, de hecho nos recibieron, uno de los días, no recuerdo bien, un día a la mañana nos recibieron en la casa de gobierno, estuvimos, bueno, no, nos fue a visitar el gobernador, recibimos presentes por parte de él, toda la gente del gobierno de Jujuy estaba ahí, siempre muy atentos con nosotras, con toda, conmigo y con mi familia también, que ellos me acompañaban en lo que era la agenda de Reina, estuvieron siempre con nosotros, siempre muy bien todo, por parte del gobernador, excelente. Y es cierto que todas las autoridades y que la gente sabían sus nombres, de dónde se eran. Sí, eso era increíble, porque yo nunca me imaginé que allá en Jujuy era toda la provincia y te gritaban, Albertina, una foto, Albertina, y eso sí. ¿Qué hacías vos cuando te decían eso? Nada, sí, vení y le decía, pero qué sé yo, viste que no sé, te sentís rara porque yo no estaba acostumbrada a lo que era eso, y de repente, no sé, bajábamos al hotel, había el hall del hotel y tenías la gente pegada en el vidrio saludándote, llamándote que salgas para pedirte una foto, no sé, las mamás con los bebés y tocame al nene. Me imagino, al principio no te animabas. No sé si no me animabas, es que era raro, porque decías tocame al nene a mí, pero es hermoso, es hermoso, a mí me llenó el alma, te juro que tengo el alma desbordada de felicidad, de sentimientos, de sensaciones, emociones que nunca me imaginé que eran así. Y todo lo que tenemos acá a nuestro alrededor era siempre la noticia principal de los diarios. Sí, durante esa semana fue todo el tiempo prensa, bueno, ahí ven los diarios, era todos los días una foto distinta en el diario, los diarios de Jujú y el canal de Jujú y los canales también del país, como fue Telenoche, que también estuvo con nosotras, todo el tiempo, gente pidiéndote las fotos para el diario, pidiéndote la nota para la radio, para la tele. ¿Tenían alguna indicación de con qué medio poder hablar, con cuál no? Porque sabemos que tiene un fuerte contenido político. Sí, nos habían dicho con determinados medios, como los que eran nacionales, no hablen, nos habían dicho que no hablemos con nadie y que no vayamos con nadie sin estar con los delegados, digamos que eran de la fiesta, porque había gente que la venía a disfrutar y había gente que no, que venía a ser malade o que venía a no vivir la fiesta como era. Cuando llegaran los de TN, hacernos la nota, es como que dijimos, ¿qué hacemos? Porque nosotros nos habían dicho con Telenoche no y bueno, llegaron y yo no sabía que era Telenoche y después me enteré y bueno, les contesto, pero ya les había dicho y habíamos hablado todas, pero bueno, nos dijeron que ya estaba y con respecto a ese tema, en realidad es que ven como la fiesta que se elige la reina como una especie de discriminación nos dicen hacia las chicas que no salen nada. Yo he escuchado gente hablar en notas, gente de la política diciendo que tratan a las reinas como vacas en la rural mostrándose por ahí y esas cosas y yo les juro que lo viví que no es para nada, ¿sí? No hay nada de competencia y menos lo que ha reinado. Yo por ahí lo veo mucho con lo que es Miss Mundo, nada que ver. Esto se va a disfrutar, somos todas chicas de la misma edad. Hay fiestas que van chicas más grandes pero vos lo ves, o sea, yo creo que si vos te postulás es porque vos querés. Nadie te obliga, nadie te va a mostrar como una vaca de la rural como han dicho pero y eso de que es reina representante la verdad para mí me parece que hay cosas mucho más importantes en lo que es el país para discutir. Pero bueno, ya está, ya hicieron las notas. Y nosotros también conseguimos lo que queríamos que era que nos cuentes y que le cuentes a toda la gente de San Genaro tu experiencia. Esto que por primera vez una chica de San Genaro ha disfrutado que esta participación en la fiesta nacional del estudiante de Jusco. No me alcanzan las palabras para agradecerle a toda la gente que estuvo conmigo, a mi familia porque también sin ellos yo no hubiese sido nadie nunca. es increíble. Yo sé que muchísima gente me siguió, muchísima gente estuvo mandándole mensajes a mi hermana, a mi familia de cómo me había ido. La verdad que es increíble. Lo que yo sentí esa semana allá en Jujuy es algo que no me olvido jamás, no me voy a olvidar nunca. Como dije antes voy a querer volver toda la vida. Es un orgullo haber sido yo quien representé a mi provincia, a la provincia de Santa Fe en una fiesta semejante categoría y la verdad que feliz, feliz de todo lo que la vida me dio por vivir. Gracias, Albert. No, gracias a ustedes. Contábamos esta mini historia que Albertina Pujol vivió en la fiesta nacional del estudiante en Jujuy. Vamos a seguir con más información algo que ocurrió hoy por la tarde en la Semana Mundial del Corazón esta caminata que se desarrolló en la ciudad. Está bueno agradecer en nombre del hospital todas las enfermeras que han organizado incluso yo adhiero a la organización que hicieron ellas. Agradecemos a la gente que ha participado y que hizo posible la caminata a la gente que colaboró para que se haga el sorteo de unos premios al final de la caminata y recordamos que esta noche a las 8 de la noche va a haber también una charla con respecto a la prevención de cardiopatías y las cardiopatías en sí de las cuales va a hablar Miguel Cartilla Miguel Cartilla y yo así que bueno esperamos que todos participen estuvimos bailando partes bailamos participamos de actividad física y pero bueno y animando a los niños hubo participación de todas las edades hubo de gente de los adultos mayores del club deportivo de Borgadavia hasta los chiquitos de las escuelas hubo variedad de edad que eso también está bueno y después lo que se hizo también al comienzo de la caminata la toma de presión que se hizo para los adultos y para los niños y bueno y después el precalentamiento y también agradecer a la cooperativa que nos dio las botellitas de agua para todo el grupo y a la cooperativa telefónica que nos cede hoy el espacio exacto y recibimos también de parte de los niños dibujos que vamos a llevar al hospital para tenerlos como suvenir de alguna manera ¿no? es lo que ellos aprendieron de lo que se les fue dando ¿no? si, la actividad física es fundamental para la prevención de enfermedades cardiovasculares pero como lo es tan importante la alimentación sana como lo es tan importante rodearse de gente con la que uno se pueda sentir a gusto como lo es tan importante el disfrutar de las cosas que uno hace no sería solamente la actividad física sino la suma de todas lo que va a ayudar a que la gente tenga mejor calidad de vida bueno fuimos invitados por el grupo de enfermeras del hospital a la conmemoración del día mundial del corazón finalizando en la noche de hoy esta conmemoración hoy a la tarde hicimos la caminata con la gente y con los chicos de las escuelas y bueno ahora vamos a dar una charla para el público en general una charla que es más tirando a lo que es la concientización y la toma de conducta en los factores de riesgo cardiovascular pero principalmente orientada hacia las mujeres eso es lo que va a ser la charla en relación a lo que voy a hablar yo y Clarita bueno va a explicar cuál es la charla que va a dar Sí, yo voy a complementar la información que da Miguel pero dentro de un plano que se relaciona más con el movimiento con la prevención a través de la buena alimentación y de otros factores como son los emocionales también Aprovechamos también para agradecer la invitación de las chicas que se pusieron al hombro todo este trabajo que es un trabajo bastante arduo organizarlo y agradecer a todas las instituciones que colaboraron con nosotros y bueno hay que tratar de que esto quede implementado a partir de este año para poder conmemorar todos los años el Día Mundial del Corazón o sobre todo para tomar conciencia de que hay que cuidarlo para que no se nos enferme Mirá este combo de servicios Triple Play que te ofrece la cooperativa Teléfono Fijo Hogar Promo Compact Llamadas Locales Gratis Sin Límite 97 pesos Internet Máxima Velocidad Plus 3 megas 195 pesos Pack 134 señales de TV Full con HD y programación local 320 pesos todo 612 pesos el mejor precio producto de la región nos ocupamos del presente también pensamos en el futuro antes de seguir con más información tengo que mandar un especial saludo me dijeron que entre las 21 y las 21 a 30 hay silencio absoluto en esa casa de Tita y Tito Marinelli que todas las noches siguen el noticiero ahora si seguimos con más información porque hoy hubo una jornada de computación para adultos en el NAC nosotros formamos parte de la Universidad Tecnológica Nacional que en convenio con los NAC estamos recorriendo los distintos NAC de la provincia tratando de reducir la brecha digital en las diferentes poblaciones y haciendo inclusión digital bueno tenemos distintos cursos hacemos siempre nuestros cursos arrancan un manejo básico de PC la idea es que la gente se acostumbre y que empiece a manejar la PC pero los cursos nuestros son muy dinámicos o sea por ejemplo nos pasa que llegamos y la gente ya sabe manejar PC entonces pasamos a los siguientes temas damos cursos de Word de Excel manejo de mails manejo de redes sociales se está viendo mucho con esto de las nuevas economías cuando uno tiene un microemprendimiento usar las redes sociales para llegar a la mayor cantidad de gente y bueno esa es la idea de nuestros cursos son siempre muy dinámicos tratamos de acostumbrarnos a la necesidad de en el caso de hoy ¿qué curso están realizando? el curso de hoy es curso de Word justamente arrancamos bien básico y tratamos de avanzar lo máximo que se pueda la idea es que le pierdan el miedo a la computadora que vean que es algo que simplemente dedicándole algunas horas al día o por semana es algo común que pueden llegar a manejar además de estas imágenes en el Facebook del NAC hay muchas fotos de todos los adultos que estaban participando de este curso de computación dictado por profesores de la UTN en nuestra página web es sangenaronoticias.com.ar justo el primer enlace la primera información da pie para comentar lo ocurrido anoche con el seleccionado argentino que en el comienzo de las eliminatorias cayó en el estadio monumental ante Ecuador por dos tantos contra cero no jugó bien Argentina no lo hizo en defensa tampoco en mitad de cancha y en ataque ausente Lionel Messi pero no es excusa el problema fue el funcionamiento del equipo como ocurrió en la final ante Chile de la Copa América y en este arranque de eliminatorias además de la lesión del Kun Agüero hay que ver que hace el entrenador de la selección argentina ahora una derrota una segunda derrota consecutiva sería algo complicado para afrontar las dos jornadas que vienen donde serán Colombia y Brasil los rivales seguimos con más info local porque los alumnos de la escuela número 310 y de las 674 viajaron esta semana a la ciudad de Buenos Aires para visitar a Tecnópolis presentamos la siguiente nota realizamos este miércoles 7 un viaje a la ciudad de Buenos Aires específicamente a Villa Martel y partido de Vicente López donde allí está emplazada Tecnópolis y hicimos un viaje compartido con alumnos de la escuela técnica es decir viajamos en el mismo micro este viaje fue organizado por el gobierno de la nación es decir son viajes que llegan a través del gobierno de la nación y que bueno llegaron a nuestra escuela como propuesta a través de referentes políticos que tenemos dentro de la ciudad como pueden ser los concejales por ejemplo Juan Manuel Martínez Pablo Noriega y bueno también a través de las personas que están siempre en colaboración con el senador Danilo Capitani la propuesta fue realmente interesante porque son viajes gratuitos para los chicos entonces tienen la posibilidad de viajar todos aunque también en los otros viajes que institucionalmente se realizan tratamos de que todos los chicos puedan viajar esa es la finalidad de cualquier viaje educativo que se planifique desde la institución bueno estuvimos durante toda esa jornada en Buenos Aires Tecnópolis abre a las 11 y media de la mañana así que ni bien ingresamos también les obsequiaban a los chicos el almuerzo el desayuno y la cena así que ni bien ingresamos lo primero que hicimos fue almorzar para luego empezar un itinerario que no lo elegimos nosotros sino que ya había una persona que estaba encargada de informarnos sobre este itinerario y bueno y por supuesto nos pidió también que nosotros sugiriéramos si había algún lugar especial que nosotros quisiéramos visitar de acuerdo a si en algún momento habíamos ingresado al sitio de Tecnópolis y queríamos cambiar algo de lo que ya tenían previsto básicamente lo primero que hicimos es ingresar a un acuario realmente fue muy muy linda toda esa parte porque sobre todo desde el punto de vista del acuario lo que más atrapan por ahí son las especies raras y demás que uno no conoce y bueno y esto entusiasma bastante a los chicos y después en Tecnópolis todas las esperas son bastante largas las colas sobre todo para ingresar así que bueno además de haber hecho un recorrido general con un trencito que es interno por todo Tecnópolis después fuimos a algunos lugares específicos como te decía el acuario primero después fuimos a un simulador de un terremoto también estuvimos en toda la información correspondiente a lo que tiene que ver con la energía y a YPF fue muy interesante también toda la explicación que allí nos dieron los guías y por último cerramos la jornada con un simulador de vialidad nacional que es realmente apasionante viajaron 28 alumnos de cuarto año y 4 docentes acompañantes siempre los viajes educativos tienen esto de brindarles a los chicos la posibilidad de conocer algunos lugares que a veces quizás puedan volver y otras veces no y sobre todo como te planteaba al comienzo la posibilidad por supuesto de interiorizarse acerca de determinados contenidos que tal vez a lo mejor en los distintos espacios curriculares no se desarrollen y que por ahí allí tienen la posibilidad de o incorporar algunos contenidos que sí sabían o bien apropiarse de algunos contenidos nuevos que no conocían como cada viernes contamos los compromisos que tendrán los equipos de la ciudad en el campeonato de primera división del fútbol de la liga totorense vemos de fondo la placa donde italiano viaja a Maciel para enfrentar a club Maciel elita en uno de los últimos compromisos que tendrá en esta temporada 2015 en días jugará el atle atlético visita a club esportivo días mientras que en el parque fiesta provincial del trigo ya vamos a pasar a la siguiente placa porque vemos ahí el compromiso atlético en el parque fiesta del trigo esportivo recibe a belgrano de oliveros esto corresponde a la duodécima fecha hay que tener en cuenta que solamente quedan dos jornadas para definirse el clausura desde la empresa General Güemes seguimos trabajando para usted adquiera sus pasajes en kiosco de la rotonda de Alicia Croce Urquiza 1478 o en nuestro punto de ventas de pasajes y encomiendas Maxi Kiosco Ro de Susana Melano Córdoba 841 último cierre de mercados y último contacto de la semana con Alejandro Buenalumi dale buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo les va? muy buenas noches para todos bueno terminan la semana positiva para los mercados un dólar bastante tranquilo yo creo que vamos a tener en los últimos días quizá alguna tendencia a favor o en contra de los mercados de acuerdo al proceso electoral pero dos noticias primero faltaban dólares físicos en algunas sucursales de banco a lo largo de la provincia y también del país se observaba que si vos tenías chance una autorización de comprar dólar a ahorro ibas al banco y insisto en una sucursal te decía mirá no tengo disponible vení mañana o incluso aquellos que generaron algún movimiento con los serines decían bueno quiero pagar la escritura que estás haciendo y decían mirá el martes que viene y esto generó una especie de minicicosis había aversión absurda totalmente por lo menos hasta el día de hoy de confiscación pesificación viste lo que se genera cuando se produce esto que no es ni más ni menos que un tema de logística distribución de dólares faltan dólares físicos el banco central pagó y depositó y tuvo que absorber un poco un momento de insisto falta de licencia creo que esto se va a normalizar la semana que viene si ningún problema por lo menos la información que yo manejo hoy el otro caso es provincial porque me siguen preguntando por el plan de pago de impuestos provinciales que anunciamos algunos días a ver no es moratoria es plan de pago porque te van a bonificar la tasa de interés de financiarte el pago de deuda hasta 60 meses van a ser para todos los impuestos provinciales que vos tengas pendiente de pago no importa cual sea ni en que tiempo sean y vas a tener tiempo o plazo hasta el 31 de diciembre un agregado solo es que va a haber un anticipo que vas a tener que pagar pero serán el 10 o el 15 por ciento y después las cuotas hasta 60 las que vos quieras esto no va por legislatura y si por legislación que ya está firmada se están aceitando los detalles burocráticos y adaptando la página web plan de pago de tributos provinciales entra en vigencia 15 20 días no más que eso en la provincia de Santa Fe el último cierre de los mercados de esta semana el dólar oficial para la compra ha cerrado 9,42 y para la venta 9,47 el dólar blue para la compra 15,68 para la venta 15,83 el ahorro 11 pesos con 37 centavos los cereales que hoy sí tienen cotización el trigo 1000 pesos 1030 el maíz sin cotización el girasol la soja 2135 pesos 1020 pesos la tonelada de sorbo de turno esta noche estarán en farmacias Magra y Gómez y volvemos y con esta buena música ya casi nos vamos despidiendo de esta emisión de viernes por la noche y también de esta semana porque el lunes feriado igualmente haremos el programa se mantiene la programación habitual de Canal 4 San Genaro vamos a ver cómo sigue el tiempo y lo que se viene para el fin de semana la temperatura es de 11 grados con el cielo parcialmente nublado para mañana sábado se prevén lloviznas para la mañana mínima de 9 grados máxima de 15 por la tarde noche el cielo nublado y el domingo también lloviznas durante el día cielo nublado por la noche mínima de 10 grados máxima de 16 los resultados de las loterías de esta noche en la nacional el 9.128 el 28 es el cerro y en la provincia de Buenos Aires el 9.457 el 57 es el jorobado los resultados de la quinera lo último que informamos esta semana y llegamos al final de San Genaro Noticias esta idea este de producto de Canal 4 en conjunto con la cooperativa telefónica de la ciudad como siempre es un placer acompañarlos noche tras noche a ustedes desde aquí el deseo de un muy buen fin de semana largo para todos y también de forma especial hacia los bomberos voluntarios y a la asociación de bomberos que mañana por la noche está celebrando un nuevo aniversario nos despedimos será hasta el próximo lunes abrazo grande y buenas noches para todos un nuevo aniversario 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 ¡Gracias!